Ellas son especiales. Unas campeonas. ¿Qué cree usted que pasó realmente? Una terrible tragedia. Creo que las dos sabemos que hay bastante más detrás de todo ello. Solo ellas saben lo que pasó. Si alguien está hurgando, estamos jodidas. ¿Qué quiere la persona que nos envió estas postales? Hacernos pensar en lo que pasó. ¿Qué quiere la persona que nos envió?